. Siéntate aquí. Te pongo con el papelero. Gracias. Medinero, oye, te traemos un regalito. ¿Subes, por favor? Vale, gracias. ¿A quién tenemos aquí? ¿Ese sospechoso del robo en la joyería? Él mismo. Se llama Gabriel Heredia. Lo hemos pillado en una casa de empeños intentando deshacerse de todo el material robado. Yo no he robado ni joyas ni nada. No sé cuántas veces lo voy a tener que repetir. ¿Y qué hacías? ¿Vendiéndolas? Señora, yo soy un intermediario. Que a mí me han engañado. Que la víctima aquí soy yo. ¿Estamos? Bueno, ¿y quién te ha engañado? ¿Eh? ¿Quién te ha engañado? ¿No tendrás inconveniente en decirnos quién te encargó el trabajo? ¿Tú me ves cara tonto? ¿Queréis que me chupo el dedito o...? No pienso decir ni mu hasta que no me dejéis llamar un abogado. Gabriel, con abogado o sin él nos va a ser muy complicado creerte. A no ser que nos puedas explicar por qué echaste a correr en el momento en el que nos viste. Porque, que yo sepa, una persona inocente no tiene ningún tipo de necesidad de correr cuando ve a la policía. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Qué hay compañeros? ¿Este es mi regalito? Este es. Llévatelo por favor. Oye, Gabriel, más te vale descansar esta noche que mañana te quiero fresco en el interrogatorio. Y no te preocupes que vamos a llamar a un abogado. Estoy deseando ver cómo te las apañas para negar todas las pruebas por las que te podemos incriminar. Venga, andando. ¿Dónde habéis dado con él? Bueno, Yolanda ha estado buscando sin parar esta mañana, de hecho... Perdón, cuéntaselo tú. No, bueno, esta mañana di con un tasador que nos puso sobre la pista de Heredia. Sabíamos que esta tarde se iban a reunir para realizar la venta, así que preparamos el operativo. Aunque bueno, al final se adelantaron y tuvimos que improvisar un poco. ¿Pero qué pasó? ¿Se produjo algún incidente durante la detención? No, ninguno. En cuanto vimos sus intenciones de escapar, yo le corté el paso y Carlos le colocó en las esposas. Fue una detención muy limpia. Bien. Empezamos a parecer un binomio de verdad. Nos va a facilitar mucho las cosas en el interrogatorio que le hayáis pillado con las manos al amasar. Desde luego, lo va a tener muy complicado. Y las joyas, ¿qué pasa con ellas? ¿Las habéis recuperado? Aún tenemos que mirar el inventario, pero ya le digo yo que no están todas. No, sospechamos que quería colocarlas por lotes en diferentes casas de empeño. Seguramente creyó que ese sería más difícil seguir en la pista. De camino para acá hemos estado mirando en todos los archivos y no tiene antecedentes. No tiene antecedentes. Eso sí que me sorprende con todos los fallos que ha cometido. Desde luego. A mí lo que me parece muy extraño, inspectora, es que creo que cualquier persona con un poquito de experiencia hubiese ido directamente al mercado negro para intentar deshacerse de todo. Sí, desde luego. Voy a solicitar una orden de registro para el domicilio habitual de Heredia. Con un poquito de suerte igual recuperamos el resto de las joyas. Muy bien. Inspectora, había pensado también en enseñarle a Murillo una foto de Gabriel, porque estoy prácticamente convencido de que este es el tal Vicente. También podríamos comprobar si alguna cámara cercana a la joyería registró su presencia en el día del atraco. Sí, eso le colocaría allí. Muy bien. Pues en marcha. De acuerdo. No. 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 Gracias por ver el video.